Si preparas el jengibre de la manera que te lo enseñaré el día de hoy, te ayudará a desintoxicar tu hígado, a bajar de peso y más. Actúa como un tónico que ayuda a bajar de peso. Evita la inflamación, fortalece el sistema inmunológico y reduce el colesterol. Para esta receta solo necesitaremos dos ingredientes que adelgazan. Estos son el limón y el jengibre. La diferencia para que con esta receta pierdas peso es la manera de prepararla. Comenzaremos cortando en trocitos el jengibre con todo y su cáscara. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Vicky Ramírez que nos mira desde México y Luz Muñoz que nos mira desde Medellín, Antioquia, Colombia. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Teniéndolo ya cortado, tomamos una olla y colocamos una taza de agua, la cual dejaremos hervir unos minutos. Después de eso, colocamos nuestro jengibre y lo dejaremos durante 15 minutos. Ahora vamos a cortar unos limones. Yo cortaré tres para tomar esta mezcla más tarde. Y a estos les vamos a extraer el zumo. Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Quiero adelgazar con el jengibre para enviarte un saludo muy especial. Volvemos con nuestro jengibre. Cuando el agua tenga ese color retiramos del fuego. Vamos a colar nuestra mezcla. Solo necesitaremos el agua del jengibre. En una taza vamos a verter nuestra mezcla. Ahora vamos a colocarle dos cucharadas del zumo de limón. El limón puede ayudar a regenerar tu hígado gracias a que promueve la formación de nuevas enzimas. Y por último, agregaré una cucharada de miel de abeja. Y moveré hasta que todos los ingredientes se integren bien. Puedes tomar este té todas las mañanas antes del desayuno. Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.